She carries me through day of apathy y en 2001 dando conciertos en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México en 1996 y en el Auditorio Coca-Cola de Monterrey en ese mismo año y en 2001 solamente en Ciudad de México en el lugar ya referido para el año 2003 King Crimson estaba conformada por Adrian Bellino en guitarra y voz Robert Fripp en guitarra y efectos Trey Gunn en war guitar y Pat Mastelotto en la batería y percusión esta alineación de cuarteto llamada también Project X fue derivación del llamado doble trío que en los años 90 dio la vuelta al mundo y que también tenía a Tony Levin y a Bill Ruffin esta grabación de Power to Believe es la segunda que este cuarteto grabaría la primera fue en The Construction of Life en el año 2000 y antes de eso estuvieron los fragmentos de banda de King Crimson llamado The Projects en los que solamente estaba presente Robert Fripp con variaciones e intercambio de músicos entre los seis ya mencionados Robert Fripp salió con esta idea porque quería fragmentar a la banda no para desintegrarla sino para unir sus partes y amalgamar una nueva creación musical por eso Fripp dice que cada alineación de la banda es única y que la música creada no puede emanarla en ninguna otra formación de la banda dicho esto The Power to Believe contiene 11 cortes que fueron el resultado de los ensayos de los años 2001 y 2002 el tema principal fue dividido en cuatro secciones a lo largo de la grabación The Power to Believe con diferentes denominaciones parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 tiene una combinación de melodía con agresividad, volumen e intensidad como en Level 5 que es la quinta parte de Dark Stones and Aspik una muestra del virtuosismo de la banda sobre todo en el puente unísono que Fripp hace con Three Gun Eyes Wide Open que pudo haber sido firmada por cualquier grupo alternativo de los años 90 Adrian Blue se pone a reflexionar acerca de lo que el ser humano percibe como cierto En esta misma línea está Happy With You Have To Be Happy With que a pesar de parecer una canción de heavy metal la melodía hace recordar a las boy bands de los 90s también de hecho Adrian Blue confirmó esto en una entrevista Ciertamente es una parodia de esos grupos prefabricados por los grandes productores musicales que contrasta completamente con todo lo que acabamos de mencionar es Dangerous Curves que recordaría más bien a Mars el cover que Kim Crimson hacía de Gustav Holtz en los años 70s el motivo de la canción es un crescendo que se repite a lo largo de los 6 minutos de duración hasta alcanzar un clímax en el que explota todo el grupo y la pieza se convierte en el soundtrack perfecto para una pesadilla o una película de terror Volviendo al estilo sarcástico de Adrian Blue está Facts of Life una canción en la que habla del respeto y concordia que debe existir entre los seres humanos aceptando que el único hecho de la vida es que vamos a morir Por último la mejor pieza del disco para mí es Electric una vuelta a lo que Kim Crimson había iniciado en los años 80 con piezas como Discipline, Three of a Perfect Pair, Neil and Jacoby en la que el grupo se convirtió en precursor del género llamado Mad Rock inspirados por las composiciones polirítmicas y politonales de Steve Reich Todavía seguirían por esta misma línea de música sincopada con la pieza Meltdown del año 2016 Electric es el punto máximo de virtuosismo y dedicación al arte que hace Kim Crimson con esta alineación The Power To Believe se convirtiría en la coda de grabaciones en estudio de esta banda y deja testimonio de la grandeza del mejor de todos, Kim Crimson la ficha del disco es Kim Crimson The Power To Believe lanzada por DGM el 4 de marzo de 2003 Feliz 20 aniversario, muchas gracias y hasta pronto